¡Andele pues! ¡El baile vigente ahí en Querétaro! ¡En Camarones de Vicadero Santo Tomás! ¡Echale amigo, Fausto Mendieta! Este 7 de mayo del 2022 En Terango Tepehuacán de Guerrero y Talgo ¡Estaremos festejando! ¡Grandiosa fiesta de 15 años! ¡De la señorita Rubí Guerrero Torre! ¡Sus papás! ¡Homero Guerrero Pascual! ¡Y Eulalia Torres Ambrosio! ¡Invita! ¡Hoy mi corazón te ama! ¡Con pasión te canto a ti! ¡Como gorrión se iba en jaula! La misa se llevará a cabo en la misma comunidad en Terango Tepehuacán de Guerrero Después de la misa religiosa estaremos de manteles largos en la casa de la quinceñera La banda La banda Wey Tepe Estará amenizando ¡Vamos! 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 Por la noche Los invitamos al espectacular bailazo en el auditorio de la misma comunidad y llega el trío Invasión Hidalguense 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 Años de la señorita Rubí Guerrero Torre ¡Rufante! ¡Allá nos vemos! ¡Guarda este violín ¡Una invasión compadre!